Los noise gates son circuitos analógicos o digitales, tenés de los dos, básicamente vas a tener noise gate con circuitos analógicos y noise gate con circuitos digitales, no es que uno esté mejor que el otro, simplemente son circuitos diferentes. A mí lo que me importa es que el tracking sea bueno y hay circuitos digitales que lo tienen perfecto y hay circuitos analógicos que lo tienen perfecto, por ejemplo los ISP, los Decimator son una maravilla y el noise gate que trae Fractal es una maravilla, como para darte ejemplos. Si salimos de esas marcas que son las clásicas que menciono siempre, vamos a Rocktron, ok, Rocktron vos tenés los pedales analógicos que son los hash y después tenés los hash analógicos en rack y después tenés el hash digital en los procesadores como el Intellifex, Intelliverb, el Intellipitch y todos los de esa línea. El mismo los preamplificadores, el Chameleon, la Piranha, el otro que no me acuerdo cómo se llama, el Prophecy, ahí está. Todos tienen un hash digital y anda espectacularmente bien como los hash con circuito analógico, así que no importa realmente en el caso de este efecto si es analógico o digital el circuito. Lo que importa son dos cosas, una, que el tracking sea bueno, es decir que no te corte rápido, no te corte las colas, suponiendo que tenés todo bien conectado, que no te corte las colas, que tenga un decay que no sea violento con lo cual no haga que todo suene, salvo que quieras que suene así, que todo suene medio cortajeado, que sea un gate delicado donde vos puedas setear la velocidad. Hay algunos que tienen controles para setear la velocidad, generalmente los digitales que tienen más parámetros. Los analógicos, si bien algunos analógicos tienen control para setear la velocidad, muchas veces no lo tienen, por ejemplo los decimator no lo tienen. Vos podés setear el threshold, pero la velocidad después es automática, es como medio inteligente la lectura que hace y anda bastante bien. Ese es un factor muy importante en los Neugate y el otro factor súper importante es que no te modifiquen la calidad de audio y ahí es donde muchos Neugate hacen agua. El ZUL está re bien, 10 puntos, el ISP es espectacular, los HASH de Rocktron andan muy bien, el ISP anda mejor porque es la evolución del sistema del HASH, esto yo ya los conté alguna vez, el tipo que creó ISP Technologies era uno de los empleados de Rocktron que se fue y se armó su compañía, así que se llevó esa parte de la tecnología, la mejoró y creó los decimator. ¿Cuáles otros andan bien? Bueno hay algunos que ahora no me vienen a la cabeza que andan bien también y lo más importante es cuáles son los que andan mal. El Bose, por ejemplo, que tiene, si vos lo seteas bien, el Bose, el NS2, tiene un rendimiento que está bastante bien, es aceptable, no es desaprobable, pero la calidad de audio, ahí es donde hace agua, es como que ahí te cambia el tono original. El MXR, el Smartgate, o en su versión Smartgate Pro, creo que se llamaba, el de Rack, son una basura, te cambian, son peores que el Bose, son basura total. Después tenés el, hay uno de Electro Harmonix, que no me acuerdo ahora el nombre, Hamex se llama, no, ese es otro, Hame Eliminator, algo por el estilo se llama el de Electro Harmonix, también otra basura. Menos basura que el MXR, creo que el MXR es de lo peor, de lo peor que hay, es increíble, pero, pero, porque MXR hace buenos productos, pero el reductor de ruidos que tienen, por lo menos el Smartgate, es un horror, fue asqueroso realmente. ¿Y cuál más hay que no es bueno? Bueno, no sé, por ahí hay varios más que no son buenos, pero que no los probé, la verdad, no, no conozco absolutamente todo lo que hay dando vuelta. Me colgué con la mitad de la pregunta, nada más, porque he visto unos pedales estilo mini, que dudo que sean analógicos. La verdad, no sé a qué pedal te referirás, Fabián, pero te digo, no importa si es analógico o digital, lo que importa es la calidad de audio, es decir, que no te modifique el tono original de tu instrumento, y que no te, y que sea inteligente la forma en la que trabaje, que no te haga, que no te altere, no solamente la calidad de audio, sino la forma en la que tenés que sonar, el ataque, el sustain, etcétera, etcétera.